¿Qué es lo que se necesita en la Argentina? El presidente mismo tiene muchos gobernadores, muchos intendentes, bloques de legisladores fuertes, de diputados y de senadores, organizaciones políticas más que importantes a lo largo y ancho de la Argentina. Tiene un liderazgo como el de la presidenta, Cristina... ¿Pero sin duda no hay otro liderazgo en la Argentina dentro del partido justicialista como el de Cristina Fernández. Vamos a volver en un ratito aquí en el Congreso del PJ y ya urgente la información corriente de 19 de julio cortada. Cortada por lo que se ve es un operativo policial. Pero sin duda no hay otro liderazgo en la Argentina dentro del partido justicialista como el de Cristina Fernández. Vamos a volver en un ratito aquí en el Congreso del PJ y ya urgente la información corriente de 19 de julio cortada.